La cooperativa eléctrica es una mera distribuidora de servicios públicos, por lo tanto no es propietaria de los servicios, sino quien es dueño de los servicios es el Estado, quien tiene que dar las instrucciones, quien tiene que dar la decisión, quien tiene que tomar la planificación y la inversión sobre esos servicios es el propio Estado. La cooperativa lo que hace es distribuir los servicios en las distintas ciudades, en este caso estamos particularmente entre el EU, y es lo que hace. En lo que son costos de los servicios, ¿caro contra qué? ¿O sobre qué bien más necesario y más indispensable para la vida que los servicios públicos? Eso en la condición personal, si lo querés lo podemos tratar de igualar con otras provincias y con otras ciudades, y te puedo asegurar que somos bastante beneficiados con los costos que hoy estamos pagando en la ciudad de Trelew sin subsidio del Estado. La cooperativa eléctrica de Trelew no tiene un solo subsidio del Estado provincial o del Estado municipal. Pero también tenés que compararla con algo, tenés que compararla con la calidad de servicio que tenés, que es caro en función de la calidad y de la cantidad de servicio que tenés. Trelew, en su calidad de servicio, está declarada como segunda calidad de agua potable en el país. Segunda calidad de agua potable en el país. Y en lo que es distribución eléctrica somos una de las 10 mejores distribuidoras de energía del país, que no es poco.